Si alguna vez te perdiera Podría ir a buscarte a mil veces Eres sueño, eres melodía Eres todo vida mía Todos quieren tener amor ideal Pero en lo imperfecto está lo esencial De la vida rosas quieren esperar Y aquel que no busca no puede encontrar Y yo te quiero, saber que en tu vida soy el primero Si no te atengo me desespero Quiero que me des una oportunidad Y hacia algún día poder expresarte que... Este amor es tuyo A nadie pienso dar lo que te estoy Este amor es tuyo Yo me entregaré Yo te voy a amar No te busqué, pero te encontré Cosas del destino que pasan Y la maldad que había en mí Ya la superé Y no me interesa el pasado, bebé Ya todo ha quedado atrás Quiero creer que yo Sí que he cambiado Yo de tu alma y tu ser Yo quiero ser Yo quiero ser Este amor es tuyo Y nadie pienso dar lo que te merece Tú... 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 Yo me entregaré Yo te voy a amar Tú... 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 Quiero ser tuyo como el cielo a sus estrellas Como ser mi de un caballero a sus dulce llamas Quiero ser tuyo como la abeja a su flor Dibujando una sonrisa en su interior Te pasaste con esta Eso es lo que tú querías Con este Raidel Con Raidel Aquí no hay fallo Tú 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 Tú